A esta gata le encanta la plata, cuando la acaricio me estira la pata, la llevo al club, disco, bailar bachata, me voy al baño, son peores, dolor de panza. Uy chicas, me voy de viaje, Caracas buscando mi reina a instante, con una rey a tomar un zampe, eso salve, eso no te espantes, ahí van la playa, espérate, déjame cantar. A esta gata me encanta amar, a ti no la conocí hace dos semanas, única para mí, te lo juro mamá, si está contigo allá en Soto Habana. Es surgada con pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor, vamos a la cama y te cambio posición, después de eso me hace huevos, plata, los gritos y queso fresco, filosofamos de un mundo urbano, América Latina menos un champaño.